Ya están mis participantes listos. Así que bueno, vamos a conocerlos. ¿Cómo andamos, amiga? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Sandy. ¿De dónde, Sandy? Muy bien, desde Villa Elisa y por acá le tenemos a... Hola, Jerez. ¿Cómo te va? ¿De dónde venís, Jerez? Eh, Upane. Muy bien, no se conocían ustedes con Sandy, ¿verdad? ¿Vos viniste a apoyar a alguno de los perritos hoy? Ya, escucho. Ah, en serio, escucha, mi vida. Vamos a conocer al perrito ganador. Están votando por Cucho. Están haciendo campaña, ¿verdad? Bueno, ¿y vos viniste, Sandy, a apoyarle a alguien? A Cucho y a Canela. Ok, mira, Pucacu y a Canela, entonces. Bueno, me gusta. Vamos a empezar jugando, chicos. Esto ya saben, es el tradicional juego del tiempo. Es nuestro pipe, la torre. Y vamos a jugarlo así. ¿Quién arranca? ¿Le querés ceder tu lugar a Sandy? Está bien. Sandy, tenés que tirar un lado y ahí vamos a poner el color con el cual vas a arrancar. No, hay que hacer eso cuando fue, amiga, porque se va a caer toda la torre. ¿Está bien? Bueno. Ese fue sin querer. Ese fue sin querer. Vamos, amiga. Con el color azul arranca Sandy, entonces. Para que se oriente. Para que tiemble. Ahí está. A una mano, por favor. Con la misma que quitan, tienen que poner. Y vamos contigo, entonces. A ver qué color te toca. Con el color amarillo. Por 100.000 guaraníes es para el ganador o ganadora, ¿verdad? Eso mismo. Como 100.000 en efectivo se lleva él o la ganadora. ¿Será Sandy? ¿Será Jeremia? Jeremia, te voy a perdonar esta vez, pero es con la mano que sacás, tenés que poner otra vez. ¿Está bien? Bueno, vamos, Sandy. ¿Color azul otra vez, amiga? Sí. Vamos con el color azul. Ay, amiga, despacito, por favor. Porque... Ay, 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 elegí otro. Porque ahí se explica la cosa, ¿eh? Ahí está, bien, facilito. Muy bien, Sandy. Vamos, Jerem. Color rojo. Rojo pasión. Ah, mira. Ese ya estaba, lo ya saliendo. ¿Vos la ayudé? Dice Sandy. Yo la ayudé. Bueno, hasta acá todavía no nos complicamos. A partir de ahora te quiero ver. Color rojo también, Sandy. Vamos. O sea, que el camarógrafo sigue hecha, ¿qué hacemos? Amigo. Así es el camarógrafo. Tiene que poner él el 100.000. Ah, ok, bueno. ¿Cómo no? Vamos, Jerem. Color azul. ¿Él es jugar luego a esto, Sandy? ¿Y te va bien generalmente? Mayormente, sí. Bueno, ojalá que esta no sea la excepción. Señora, su turno. Señor, ah, perdón. ¿Estás soltera, Sandy? Soltera, sin compromiso. Eso, sin compromiso. Color amarillo, vamos, Sandy. ¿Se acuerdan el grupo, ya un rayo muy viejazo, de Sandy y Papo? Dios mío. ¿Tu época también, amiga? Sí. ¿Viste? Ay, bueno, no soy la única que se le acaba de caer la cédula. Vos sos muy pibes, muy pendejos. ¿Esta música nunca escuchaste en tu vida? Sandy, Papo. Dios mío. No, nada. Me acaban de pasar el dato que los dos ya viajaron al más allá. No te puedo creer, Sandy y Papo. ¿Qué? Y llora, tío. A mí, imagina. Bueno, vamos, Sandy. Solo rojo. Yo tenía un tema más conocido, Friso, ¿verdad? Sandy y Papo. Me acabo de enterar que Sandy y Papo ya pasaron al más allá. Está jodiendo. Muy bien, de una, ché, son profesionales. Cuidado. ¿Qué pico lo que pasó? Por favor, la repe, la repe, señor. El susto del año. Ay, pero salió. Creo que se asustó. Por favor. ¿Qué importa el audio? Esa repe. Ahí está, mirá. Colocaba y se... Yo creo que todo no asustó. Sandy, su culpa fue. Sandy fue la que gritó, está. Ella gritó primera y yo grité, pero ¿por qué me asusté? A mí, pero ¿qué pasó? Llegaste a quitar súper bien y ¿qué pasó? La mano me temió. Viste, le temió el culo de poca. Se acaban de ganar 100 mil guaraníes, papá. Para tu fin de semana. Tranquilito. ¿Algún saludo, Jerez? A mi mamá, yo también. Bueno, son muy tímidos, Jerez. Son muy tímidos. Bueno, gracias. ¿Algún saluditos a mí? A todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Yo también lo puedo llevar al propio Consuelo a allá, Oscar. Ahí estamos. Anda, bújale, anda, bújale. Allá está, allá está. Ahí muero. Ahí estamos. No, dígale al propio Consuelo. Oscar, sí. En el medio ya, en el medio. No, ya. No, ya.